La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús, ¿ahora creen? Pues miren, está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que se dispersarán cada cual por su lado y a mí me dejarán solo. Pero no estoy solo porque está conmigo el Padre. Le he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una pregunta que Jesús hace que puede ser el título de esta reflexión. ¿Ahora creen? Muchas veces nosotros, pues, pasamos mucho tiempo para creer. Deben pasar muchos acontecimientos en nuestra vida para entrar en la fe. Pero el Señor nos invita a madurar nuestra fe. Y lo primero es que los discípulos dicen, ahora habla claro. Y no usas comparaciones. Ahora habla claro. Es importante saber que la revelación se va dando de manera progresiva. Y de hecho, cuando uno entra en una relación de amistad con alguien, pues, va poco a poco desvelando. Hasta que se van conociendo y llegan a desvelarse completamente cuando te sienten en confianza. Y es lo mismo que pasa con Jesús. Jesús va poco a poco revelando su misión. Y los discípulos, los apóstoles, van progresivamente aprendiendo algo. Hasta que llega un momento que Jesús le habla claro. Segundo lugar, Jesús dice, ¿Ahora creen? Como quien dice, siendo cuestionándole. O sea, han visto tantas manifestaciones, tantas palabras de sabiduría que he expresado en medio de ustedes. Todavía no creen. ¡Ahora! Pero, Jesús en el fondo sabe que somos lentos para entender, para comprender, para entrar en la fe. Tercera enseñanza. Jesús está claro que llegará un momento que fruto del ataque lo van a dejar solo. Pero, cada hombre, cada mujer, experimenta eso en su vida. Donde muchas veces las personas que han estado ahí, cuando tú lo necesitas de verdad, no están ahí. Todos y todas hemos experimentado la soledad. Pero eso tiene un propósito. ¿Cuál? Que aprendamos a depender de Dios. Los demás, los amigos, las familias, se pueden ir. Pero Dios nunca se aparta de nosotros. Por eso Jesús dice, pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. El Padre siempre nos va a acompañar. Dios siempre nos va a acompañar. Y la tercera, y la cuarta y última enseñanza. En el mundo tendrán muchas luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo. Es el cuarto punto. Y si Jesús ha vencido al mundo, también nosotros vamos a vencer al mundo. Pero, estemos claros, que vamos a tener persecuciones. Hay personas que se van a levantar en contra nuestra. Pero lo más importante es que sepamos que Jesús ha vencido al mundo. Y con Él también podemos vencer. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia. Te pedimos que nos dé la gracia, Señor, de reconocerte, de entrar en la fe. Amén, amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma. De amor y de humildad, eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin duda. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste a ser a su voluntad. Oh, Señora y Madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre. Virgen María Santísima. Eres mi madre. Mi protección matenal. Eres mi madre. Eres mi flor hermosa. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad. Tu amor y tu amor y tu entrega a Jesús nos guiará. Eres el corazón de su corazón. El consuelo de mi corazón. El consuelo de mi dolor. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre. Eres mi madre. Eres mi madre. Hermosa. Eres mi madre. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Dije María Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador Bajo el manto de María Santísima cabemos todos Gracias por ver el video